Intensa jornada de vacunación llevará a cabo la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes, con la finalidad de aumentar la cobertura en todos los grupos etarios del Estado. Por ello, se espera que durante la semana aumente el número de personas que completarán su esquema de vacunación, así como aquellos que recibirán su primera dosis. La jornada intensiva de vacunación comenzará este martes 27 en el municipio de Jesús María, con la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sinovac a personas de 18 a 29 años, niños rezagados y mujeres mayores de 18 con más de nueve semanas de embarazo. Los puntos en donde se instalarán los centros de vacunación serán Plaza del Mueble, Casa de la Música, Escuela Secundaria Técnica número 29 en la Comunidad de Venadero y el Polideportivo en la Comunidad de Margaritas. Asimismo, se anuncia la aplicación de la segunda dosis de los laboratorios AstraZeneca para el grupo de 40 a 49 años en el resto de los municipios del interior. El miércoles 28 de julio será San José de Gracia, Cocío y Rincón de Romos, quienes recibieron la primera dosis el 2 de junio. Jueves 29 de julio, Calvillo y Pabellón de Arteaga, quienes fueron vacunados el pasado 3 de junio. Viernes 30 de julio, en el municipio de Asientos, quienes fueron vacunados el pasado 4 de junio. Para quienes recibirán la primera dosis, es necesario presentar Expediente de vacunación impreso y requisitado, Identificación oficial con fotografía y CURP. Para quienes recibirán la segunda dosis, es necesario presentar Expediente de vacunación impreso y requisitado, Comprobante de primera dosis, Identificación oficial con fotografía y CURP. Con imágenes y edición de Sergio Chávez, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.